Y es el turno de la rumba. Se titula Siete Mares y es fuerza, sentimiento y pasión, así que hay que interpretarla, ¿eh? Es muy española esta. ¿Listos? Empieza con una capa, junta las piernas, coge la capa y dice así, lado, lado, arriba. Repite una vez más, lado, lado. Y viene el lunge sevillana. Abre. Van dos toques con un cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Lo mismo hacia atrás. Perfecto, ahí es estilazo. Es de cha-cha. Y te doy mi alma. Rodilla. El mambo capote. Van cuatro, tres. Y te doy mi alma hacia atrás. Rodilla cha-cha. Y ahora viene el abanico. Force de tres. Un, dos, tres. Cambia. Los siete mares. Salta, force. Salta, force. El capote. ¡Ay, qué calor! Toma, que toma. Siete mares. Force. Ahora gira. El capote. ¡Ay, qué calor! Y la falda. Son cuatro. Gira. Dos más. Cambia. Toma. ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Bando! Cambia dos. Ahora es el toreo. Toreo. Actitud. Salta. ¡Ja, ja! Esas palmas. En círculo. Y ahora coge aire. ¡Ay, ay, ay! Empezamos de nuevo. Los lanches. Van cuatro. Tres. Ahí, ponle ese estilo, ¿eh? Dos toques. Uno, dos. Uno, dos. De nuevo. Lanche. Lanche. Vea. Dos toques. ¿Y qué viene? De mi alma. Rodilla cha-cha. Derecha-izquierda. El mambo capote. Van cuatro. Tres. Dos. Hacia atrás igual. ¡Eh! Lo tienes, lo tienes. El abanico. Van tres. Un, dos, tres. La combinación siete mares. ¿Qué viene? ¡Ja! ¡Vos! Cha-cha-cha. ¡Ole! ¡Y gira! ¡A que ganos! ¡Repetimos! ¡Ja! ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Y gira! ¡Ole! La espaldita. Van cuatro. Con tu derecha. Mira, mira. Van cuatro con tu izquierda. ¡Ja! ¡Ja! Ahora van dos. Y gira la cabecita si quieres, ¿eh? ¡Ja! Con actitud. Ahí, el toreo. Y salta. Esas palmas. ¡Ah, qué bonito! Coge aire. Mueve los hombros. Y repetimos de nuevo. Los lunge. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya lo tienes! Venga, ponle estilo. Dos toques. Uno. Dos. Hacia atrás. Los lunge. Esa pasión. Vámonos. Y uno. Dos. Y te de mi alma. Rodillas, cha-cha. Arriba. El mambo capote. Son cuatro. Venga, lo tienes. Disfrútala. Ahí te de mi alma. Tres. Dos. Y el abanico. Van tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Siete mares. ¡Ja! Cha-cha-cha. ¡Ja! El capote. Gira. ¡A qué calor! ¡Ole! ¡Repetimos! ¡Ja! ¡Ja! Ese giro. ¡A qué calor! ¡La falda! Cambia cuatro al otro lado. Ahora van solo dos. Dos. ¡Ole! Toma que toma. El toreo. Y vienen los siete mares. ¡Ay, compasión! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Oh! ¡Salta! El capote. ¡Ay, qué calor! ¡Repetimos! Siete mares. ¡Hey! Ese giro. Con el capote. Y siete mares una vez más. ¡Voy! ¡Vamos, chicos! ¡Esa fuerza! ¡Ay, gira! ¡Vamos! La última. Este giro. Y lo tenemos. ¡Requete bien!